Este Día del Padre, Underground Costume y Nuestra Hora con Leti, junto con el Mercadito La Única, Delicias Mexican Grill, Mr. Baja Express Taquería y en Oro Valley, La Hacienda Mexican Restaurant. Los invitamos que pasen a registrar al Rey de la Casa. Primer lugar, una alarma para carro con el valor de $350 dólares. Segundo lugar, certificado con el valor de $200 y el tercer lugar, un certificado con el valor de $100 dólares. Registra a tu papá con los patrocinadores que aparecen en pantalla. ¡Feliz Día del Padre! ¡Feliz Día del Padre!